Hoy ando tras de ti Hoy ando tras de ti Y mientras más te miro más yo te deseo Alborota mi sentido De una forma que ni yo mismo me lo creo La tentación me invade y me empieza a estremece Vamos a aprovechar que tú no se da dos veces Deja que te tiente, lo hagas suavemente Bailemos lentamente y dejemos que las ganas aumenten Beba, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matarle estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Beba, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matarle estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Baby, yo no quiero amarte Déjate llevar que yo sé cómo tratarte Si te atrevi y me gustas de esto voy a comprarte Yo no estoy roncando, no quiero impresionarte Ven lo que es de tu olor y tu piel Y esos movimientos se convierten en cruel Deseo probar tus labios sabor a miel Cuando ser tu perro fiel Desde que te vi me trama Y quiero verte modelando en mi cama Ese pantisito Sara Que me descontrola, baby, cuando tú me bailas Desde que te vi me trama Y quiero verte modelando en mi cama Ese pantisito Sara Que me descontrola, baby, cuando tú me bailas Baby, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matar estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Baby, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matar estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Tal vez tú me ves muy suelto Pero ese es porque tengo todas las claves de tu cuerpo Veo que a ti te gusta, sé que no te molesto Tú eres el delito y te llevo y te arresto Te aseguro que si nos portamos mal la pasaremos bien Ninguna como tú, como yo, dime quién El dinero no es problema, no se ahoga los de cien Tú de Gucci Rosita y yo de Supreme Baby, de una me enfoqué Y quiero tenerte aquí Beba, cuando te toqué Sentí más ganas de ti Baby, de una me enfoqué Y quiero tenerte aquí Beba, cuando te toqué Sentí más ganas de ti Beba, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matar estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Beba, yo sé que acabo de conocerte Pero cómo no matar estas ganas Si el tiempo no para Hoy estamos aquí, no sabemos mañana, mamá Papá Pacáls no sale Pape el tuve No sale Pablá Si estando conmigo siempre tú estarás segura No habrá una mujer que me haga mal jugarte Si yo te escogí a ti es porque tú eres cosa parte No te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me siga Si ninguna ha llegado donde has llegado tú Si ninguna me ha hecho lo que me has hecho tú No te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me siga Si ninguna ha llegado donde has llegado tú Si ninguna me ha hecho lo que me has hecho tú Yo te escogí a ti porque eres tú la que prefiero Yo te escogí a ti porque eres mi mundo entero No te fallaré, perderte no quiero Contigo descubrí el amor verdadero Tú eres la primera y única ninguna te supera Y así será este día en que yo muera Dicen que todo se acaba, que tienes un final Pero lo tuyo y lo mío nunca se va a acabar En esta vida y la otra te vuelvo a escoger Eres una entre millones, no cualquier mujer No importa la fama, los lujos, todo se puede perder Después que no te pierdes, no te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me siga Si ninguna ha llegado donde has llegado tú Si ninguna me ha hecho lo que me has hecho tú Yo te escogí a ti porque eres tú la que prefiero Yo te escogí a ti porque eres mi mundo entero No te fallaré, perderte no quiero Contigo descubrí el amor verdadero No sientas temor Que yo nunca te dejaré Nunca te fallaré porque eres tú la dueña de mi corazón No sientas temor Que no te quiero perder No existe otra como tú Que sea como tú Y que me haga sentir como tu mujer No te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me siga Si ninguna ha llegado donde has llegado tú Si ninguna me ha hecho lo que me has hecho tú No te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me siga Si ninguna ha llegado donde has llegado tú Si ninguna me ha hecho lo que me has hecho tú Yo te escogí a ti porque eres tú la que prefiero Yo te escogí a ti porque eres mi mundo entero No te fallaré, perderte no quiero Contigo descubrí el amor verdadero No te preocupes por la que me escribe No te preocupes por la que me escribe Sí Si ninguno ha llegado tú, ya has llegado tú, si ninguno me ha hecho lo que me has hecho tú. Ella me llama después de las doce, ya yo sabía lo que quería. Baby, voy a salir a buscarte, lo costaba que llegara el día. Y yo lo sé, y tú también, vivamos el momento. Baby, no quiero saber de amor, son ganas de sentir tu cuerpo. Y yo lo sé, y tú también, vivamos el momento. Baby, no quiero saber de amor, son ganas de sentir tu cuerpo. Tú, ninguna como tú, perreo a poca luz. Ninguna como tú. Desde que te conocí yo vengo dándote, ese cuerpo maltratándote. Sucio al oído hablándote, en la cama amarrándote. Y aquí lo enrolo, mientras te desnuda. Tomamos tú y yo solo, y encima de mí te cura. Tu cuerpo es un monumento, disfrutemos el momento. De la disco vamos pa'l apartamento, las ganas van en aumento, yeah. Mientras le entro lo ve, ella se desnuda lento. Hasta abajo pa' que afinque. Un guayeteo hasta que el mao se despinte. Si no llegamos a la cama pa' que brinque. Lo hacemos en el carro, que pa' eso son los tintes. Ella me llama después de las doce, ya yo sabía lo que quería. Baby, voy a salir a buscarte. Lo costaba que llegara el día. Y yo lo sé, y tú también. Vivamos el momento. Baby, no quiero saber de amor. Son ganas de sentir tu cuerpo. Y yo lo sé, y tú también. Vivamos el momento. Baby, no quiero saber de amor. Ya son más de las doce. Fumando y bebiendo roces. Llamaste tú solita, nunca te acose. Te gustan las cinevas y todas las demás poses. Ya son más de las doce. Fumando y bebiendo roces. Llamaste tú solita, nunca te acose. Te gustan las cinevas y todas las demás poses. Papá, papá, papá canzón. Muy poesía y magia, baby. Sánchez. Robé. Na, 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 na. Prr, el paisarriqueño, bebé. Dímelo ya. Léeme music. El que sabe, sabe. Nos fallamos. Solo, solito en la habitación. Busca, que busca de mi calor. Oh, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie a tú le hace el mejor que yo. Oh, no, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Oh, no, no, que yo voy en camino, amor. Oh, no, que yo quiero. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Yo, yo, yo. Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada. Entre tanto hagamos vida llamada. Me manda fotos por ti como trazo todo todito. Cuando llegue de pará estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traes pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Chá, chá, chá. Que no traes pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Te quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automática Tocamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre sigo una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Now, I like dollars, I like diamonds I like stunnin', I like shinin', I like million dollar deals Where's my pen, bitch, I'm signing I like those Valenciagas, the ones that look like socks I like goin' to the chula, I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say, I can't They call me Cardi Buddy, bangin' body Spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali Burn, go Ferrari Hop off the stool, jump in the coupe Pick the bar on top of the roof Luxin' on bitches as hard as I can Eatin' halal, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardiopax I'm a district in the jack Certify, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars So try to beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make him nervous What are you doing? Chambean, chambean, pero no jalan Jalan Tu compras to'a' las Jordans, bojame y me las regalan I spend in the club Where you have in the bank This is the new religion bank In Latino, gang, 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 yeah Trato de hacer dieta Pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Cómo me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumbe el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Eh, climate district in the chat Sir, why you know I'm, Gang, 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 gang Trato de stoppin' blow the brand Oh, he so handsome, what's his name, yeah Uh, uh, I need the dollars So try to beat it up like cuñada So the top she close the curtain That bitch make me nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo cabrón que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-parasi, like I'm ready, gaga Y no te me hagas, que en cover de b-boy tú has visto mi cara No salgo de tu mente, donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 I'm a sister, get in the chain I said, why you know I'm gang I tried to stop and blow the brand Oh he so handsome, what's his name Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que aún me hacía a mí Supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Me puso malo con una mirada Ojos de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregó Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena tú vas sin freno Te gusta pecar, te dueñas de lo ajeno Mi cama se instala y amarecemos Como me hablas me desespero Me desespero, me desespero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te demora Ya no le importa nada, es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y eh, eh, eh Si quieres dime a ver Tú estás, yo también Subiste de nivel No le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Oh, 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 oh Nena, tú vas sin freno Me gusta pecarte dueña de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Toma la, toma la, toma la, toma la, toma la, toma la Toma la, toma la, toma la, toma la, toma la, toma la Yo te di, toma la, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma la, toma la, toma la, tengo la, toma la Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa oyendo te hablar Y me entregaste de tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómala, 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 tómala Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volví más Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más A mí me pido Toma la, toma la, toma la, toma la, toma la La, toma la, toma la, toma la, toma la, toma la Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora No te quedes sola No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quédate devolver Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, de cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti, es que sobra tanto espacio Desde que no estás, te haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Ya no puedo asimilar, que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar, que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete, no sé que me olvidaste y en tus ojos lo que miento Ahora pues no necesito y el amor lo que se siente, me sacará en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete, no sé que me olvidaste y en tus ojos lo que miento Ahora pues no necesito y el amor lo que se siente, me sacará en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que en llamar te contestarás, al mirar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un atariego A todo compromiso tarde le llego bien traído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior Me quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solo Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque estás en la loca Cuando yo te miro Te morder la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho Más de doce Te calientas sola Así ponente en dipros Yeah Tranquila poco a poco Me conoce Por ahora quiero Darte en todas las poses Si me dejan Tierra basta De este closet Ya que está caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida Es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río Diabla cuando Que hay la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l file Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Quiere que lo hagamos En diferentes partes Pero estoy cansada De desilusiones Hace mucho tiempo No creo en los hombres Y no necesito De este mal de amores Me pide y yo le doy Sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde Y nunca cambia el daddy boy Quiero besarte Satisfacerte Oye baby No me llegues Vámonos Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiere saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Quiere que lo hagamos En diferentes partes Pero estoy cansada De desilusiones No quiero saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Tú muévete Encima de mí Compláceme Ay bebé Tú muévete Encima de mí Compláceme Cuando te quiera baby Vámonos Perdámonos De la realidad Acabémonos De la cama Con eso que naciste Dámelo Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiere saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiere saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta Que las horas vuela 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 Haciéndolo Inolvidable aventura 35 mil pies de altura A velocidad crucero Pude ver como te denudas Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato Contigo quiero repetir Quiere que se lo haga En diferentes partes Pero estoy cansada De desilusiones No quiero saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Quiere que se lo haga En diferentes partes Ella está cansada De desilusiones No quiero saber De un rompecorazones Llámame cuando quiera Tú me partiste el corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre estuve aquí Nunca me avisaron ¿Cuál era el problema? Te gusta estar rodando Porque jamás nada Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Voy repartir el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Que ahora va a sobrar ¿Qué? ¿Qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo Nem dinero Que dirá guardar Rancún O se vacilou Primeiro Nosso caso Acabó No tengo miedo De decir adiós Yo quiero repartir Me un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora te puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé Falar Muy tú bem Portugués Maíz Quiero aprender Pretty boy, baby Jerry boy, baby Maloma, baby Mua Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco Por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Estoy llegando en serio May, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por mal que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi albarro Que cambie las bombillas Antes que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer 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 Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Llevo varios días buscándote Extrañándote Pensando que Cuando volverás a ser mía Y en tu cama con quien dormías Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Sigo pensándote Imaginándome Que estás tocándome Y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte Cómo te hago su vida al cielo Dos cuerpos a una sombra Y agarrado de tu pelo Tus gemidos Tus siluetas Y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos Soy tu dueño? No te esfuerces con soñarlo De fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti La vez que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Lo recuerdo en tu cuarto Te dejando dormir tranquila Tanto en los momentos Yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa Y tú quieres Si se le ve el olor Búscame otra vez Si me preguntan por ti No sé qué decirles Lo que conocí de ti Es confundirme Tú sabes la verdad No te quiero ofender ¿Cómo lo haces? Vuelvo a perder Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver No te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti Solo mía Maluma, el capitán Yandel La leyenda El pretty boy, baby Maluma Pronosticado, millones de views Kevin ABG, channel genio, baby Y el candy La salsa Haciendo música para el mundo Offstage Siempre serás mía Solo mía Baby Tú sabes Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Mal humo baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirá No importa el que dirá No importa si Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirá Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no gusta el fin Kevin, este ching, ching, ching Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no gusta el paracuaje Así lo quiso el destino, mami La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis estrellas Y mi pelo a medio sed Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, 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 oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, 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 oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estás proponiendo Oh, 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 oh Nos vemos en tus llamando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, 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 oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé Me bailé Y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traje loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo, aguanto poco tiempo Y a veces asustra boca De mala Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Bebé, no mal Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma y no volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma y no volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos Y éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Y ya está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé en qué falle Pero no hay otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas Aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime quién me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Por mi suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Trata el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy, baby Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Ven, te cuento De una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ella se luce Yo se lo hago otra vez Ey, ey Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperando baby No hay demora Fregate a mí De rico a mí No dejes que pase la hora El booty me arrebatá Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Y es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la testa, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se percibe Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay a lo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos ¿Y por dónde vas? Cariño ¿Qué te encontraste? ¿De verdad? Y jamás tú quieres Talía Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Contigo No me esperaba jamás una historia De ti De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Amor Quiero llegarte de mis cosas y pasarte en mis colores Quiero darte las tensiones que solo traen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? Amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Really boy Entonces dice que me quiere Me ruso con verdura Que entre con los hombres Soy yo que me enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero eliminarte de mis cosas Y gozarte de mis colores Quiero darte las canciones Que son locos de amor Si te piensas en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que te voy a sufrir Casi no logré creer en mí Tomemoslo lento Aunque sea lo que siento Baby Lento de mis colores Quiero que te voy a sufrir 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 Enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tengo de mí Tengo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tengo de mí Tengo de mí Y yo de ti Tengo de mí